En suma se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos. El director del hospital, de acuerdo a lo que me informaron, quiere participar, quiere colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, la Secretaría de Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento de la empresa y cualquier otra irregularidad. Y subrayar, dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir. Ya en esta hospitalidad ya el director aceptó que se va a aplicar la gratuidad y vamos avanzando en todo esto. Y lo que mencionó aquí el doctor Hugo, subrogaciones que se daban para abasto de medicamentos para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo. No, podemos transferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de educación, de salud a particulares. Y hay recursos económicos. De todas maneras, es establecer un nuevo sistema, como en Canadá, como en Dinamarca, como en los países donde tienen un sistema de salud pública ejemplar. ¿Por qué no tenerlo en México? Nos va a ayudar mucho, 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 el acabar con la corrupción, porque el presupuesto de salud va a rendir más y vamos a poder lograr ese propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!